saludos saludos mi gente mi corillo de youtube recuerden gente suscribirse compartir y darle like mientras vamos al mambo de una vez que esto es el mañanero que te traigo tacita de café en mano y vamos al mambo vamos a ver si queda el vídeo ahora que lo hice y se me borró hice una loquera y no encuentro el archivo aunque volví a grabar pero miremente es para traerle un videíto y mi opinión con respecto a una a algo que tiene a las redes sociales indigna o sea mucha indignación ha causado esta noticia de que un agente de la policía nacional golpea y arrastra a un hombre como un animal personas que están supuestas a protegernos a velar por nuestra seguridad por nuestro o sea por por proteger nuestra integridad física sean personas que no golpeen yo le voy a mostrar el vídeo vídeo corto pero se entiende se entiende bastante y se ve el salvajismo en donde un policía para aparentemente sin motivos y sin ningún tipo de razón arremete contra un hombre solamente por una palabrita que dijo el hombre pero vamos vamos a analizar el vídeo se ve lo primero el policía en un tono desafiante verdad en un tono desafiante y arranca no se sabe por qué empezó la discusión a los es lo primero pero le dice ten cuenta para no romperte con esas palabras y que arranca el vídeo en donde el oficial le dice eso al civil ya usted de bien una imagen vale más que mil palabras el hombre le dice el civil tú para los que no entienden tú no te atreves a ponerme la mano el hombre la respuesta fue un peco son que robó el señor se golpeó en la cabeza con unos floreros como pueden ver ahí hay unos floreros de esos de barro quedan durísimos y estos fueron los que amortiguaron el golpe de esta tremenda galleta miren mi gente ahí se ve donde le dice improperios le dice malas palabras lo arrastra literalmente lo arrastra como una basura por el suelo aparte del peco son que le dio porque eso es lo que se llama un tabanón entonces le voy a leer la nota que dice aquí que este es un vídeo que está redando por la está rodando por las redes sociales como ustedes pudieron ver ahí está claro un agente que supuestamente está para cuidarnos a nosotros y velar por nosotros se ve como le da una una golpiza sin motivos a un ciudadano verdad lo tira por el suelo lo arrastra y le dice malas palabras conforme a las imágenes la víctima porque esto se lo voy a decir de mis palabras lo que causa indignación del vídeo es que ustedes están viendo ahí es una persona inofensiva lo primero que el hombre no tiene ningún tipo de arma de fuego no tiene cuchillos armas cortantes ni punzantes está totalmente desarmado entonces no se ve en donde agrede físicamente el civil al policía este solamente le dice tú no te atreves a ponerme la mano entiendo yo que él se lo dice porque se supone que un policía no está para agredir a alguien yo me debo de sentir protegido por por los policías lo último que yo voy a pensar es que un policía perdón le di a la mesa es que un policía me va a agredir a mí y me va a volar arriba entonces yo tengo derecho de hablar yo no veo la falta de respeto ahí que quizás le dijo en un tono desafiante tú no me atreves puede ser pero eso no es razón suficiente para que un policía abuse de un ciudadano porque él no le faltó el respeto con eso es lo que le dijo fue tú no te atreves a ponerme la mano porque en realidad uno cree dentro del dentro de el raciocinio que uno tiene y como se dice la cultura general de lo que es un policía lo menos que uno piensa es que le van a volar arriba por uno decir que tú no te atreves porque eso se cae de la mata entonces la víctima no representaba ningún tipo de amenaza para el uniformado no se le ve ningún tipo de arma de fuego otra cosa se desconoce dónde y cuándo ocurrió la agresión no se sabe a ciencias ciertas de dónde es dónde fue obvio república dominicana y según el tono en que hablan y la y que metemos nosotros los cibaeños proviene del cibao aparentemente de algún campo perdón o algunas ciudades algún pueblo de estos desde el cibao a mi entender a mi experiencia que soy cibaeño te entiendes porque en realidad si están hablando así tiene que ser como yo es cibaeño nada mi gente en el material se escucha como el policía le pide algo al hombre a lo que éste se niega y de inmediato le da un empujón que lo tira al suelo como ustedes ven aquí lo amenazó que lo puede matar como que no un animal porque ni los animales se pueden maltratar así como que un trapo un muñeco de trapo ese lo lleva para el cuartel para el cuartel diciéndole palabras obscenas un punto importante es que las personas que están compartiendo el vídeo le están pidiendo al nuevo director de la policía nacional eduard sánchez gonzález que no permita este tipo de atropellos primero para que porque hay gente hay gente que se ponen a comentar sin desayunarse mi gente la avena muy buena para para nutrirse batata con leche para que después que usted se coman eso con la barriga llena comenten aunque que eso no es nuevo que deja tu asoramiento que eso pasa así pero porque no sea nuevo y porque pase todos los días no significa que eso esté bien para que no me vayan a atacar por ahí que eso no es nuevo entonces se le está pidiendo al al recién jefe de la policía eduard sánchez gonzález como ustedes saben que cuando una gente está entrando nuevo un puesto trabaja con todo el brillo y con toda la intensidad o que no permita desde ahora esto usted que está entrando nuevo se está compartiendo este vídeo y se está haciendo viral yo le estoy haciendo vídeo reacción todo el mundo está compartiéndolo es para que usted nos permita este tipo de atropellos y que la gente ese se fula no que se ve ahí que no me hace el nombre si no lo tirara para adelante lo meta preso para que ponga un ejemplo póngale pero preso de verdad no dedica que lo bote desde la policía usted lo mete preso después que cumpla le pone en una multa económica y después lo saca de la policía para que el que vaya a golpear un otro ciudadano lo piense primero vuelvo y repito no es la primera vez para que no me ataquen que son los nuevos que de dónde que tú no no es nuevo pero no no está bien por eso y el jefe de la policía que recién asignaron que por favor pare esto ahora empezando él que baje una raya desde allá arriba un ultimátum el que pase de esos seis meses preso seis meses sin derecho a sueldo y votado de la institución nada evidente suscríbanse comparten y denle like que esto fue algo que me causó indignación como el resto de la población estoy haciendo este vídeo para que ustedes en sus comentarios me digan si el señor se merecía este peco son que le di en esta paliza o si no nada mi gente el bonito y yo que te informa desde su canal cocina web me gui por favor i